Rápidamente con las alineaciones que presentan ambos conjuntos El Real Madrid que forma de inicio con Bullo, Chendo, Villarragueño, Uriu Velázquez Cuando se cumplía el minuto uno no consideró acción punible lo que sí parece que lo fue Y ese medio quiere decir que no son representantes rápidos Los problemas en cambio pueden venir cuando ese medio campo no va a quentar Fue bien de Francisco Javier Villarroya, el balón largo para Cristóbal Llegó antes Manolo Sanchis, que se apoyó en Francisco Bullo Proficiaba la mayoría numérica del conjunto blanco y solo, completamente solo, estoico Y salió el disparo del búlgaro De todos ellos puede tener el peligro porque su habilidad es superior a la destreza de los rivales Robert Prosinecki y gol del Real Madrid Minuto 19 y medio, el yugoslavo tapó perfectamente el balón con la barrera del conjunto blaugrana Y sorprendió a Antoni Zubita Es el primer gol en la liga de Robert Prosinecki Decir que en alguno de los goles no haya incidido, no haya tenido que ver Cristóbal, el balón buscaba Stoikov, se anticipó Bullo Osemar y Vaquero Deslustró el contraataque blaugrana, recuperado Jorskagi A sorprender a Zubi, había muchísima intención en ese disparo del rumano Muy duro, muy duro y muy bien dispara el rumano Al que quizá... ... por delante, en medio campo, Vaquero, Laudrup, Amor y Bakiristein Stoikov, que a punto se ha podido aprovechar, ha estado en un tris de aprovechar esa sesión El error grave del búlgaro Quizá lo vio tan fácil Yo creo que fue a romper cuando verdaderamente... ... en esta primera mitad Stoikov Está llegando por poco el búlgaro de esos balones Sí, la verdad es que está poniendo el hui en el corazón de todos Y la verdad es que le falta poco Ahora eso sí, no acaba de agarrarla Uribe Lasque, que da por concluida esta primera parte Recuerden, marcó en el minuto 19 Robert Prosinecki El marcador, recuerden, en el electrónico del Santiago Bernabéu 1-0 para el Real Madrid, marcó Prosinecki Minuto 19, eso significa que el Barça está a 8 puntos del Real Madrid Manolo Puesto que en este apartado, el Barcelona se ha disfrutado y muy claras Miguel Ángel Nadal, ahora sí atrapó Francisco Bullo Manolo, quizás eso que estamos viendo al repetido Y que para los aficionados vagranas imaginamos no será muy agradable Es lo que está diferenciando a este Barça del del año pasado Es un poquito lejana la situación La posición Pues Jorshagui está haciendo Ademán de intentar el disparo directo Prosinecki Hierro En lo que podía ser una posición para rematar Finalmente lo hizo el rumano Atrapado sin ninguna contingencia mayor Amboni Subisano Sí, no representaba tampoco una gran dificultad Puesto que la distancia Enorme distancia que le separaba el balón de la posición de Vita Reta No hacia Temer De resignación Ese balón ha sido recuperado por Stoikov Amor Laudrup en área El danés Y el señor Uribe Velázquez Que indica pena máxima Penalti contra el Real Madrid La jugada ha sido tremendamente rápida Minuto 10 y medio de esta segunda mitad Parece que sí, que hay contacto de Santís por detrás Sob, Esmilla Esa posición A laudrup Lo cierto es que ha habido contacto El señor Uribe Velázquez Han tenido que hay pena máxima Ronald Koeman Dispara y gol Empata el Fútbol Club Barcelona Minuto 11 de la segunda mitad Ronald Koeman La alegría para los blaugranas Los boys or nois Una mínima representación aquí en el Bernabéu Que lo festejan Es el cuarto penalti Que pitan a favor Milla Claro, hay que valorar Esa cercanía de Milla Sobre el auto Michel Utragueño Que bien ha visto la entrada De Fernando Hierro Michel Ante el cubizarreta George Hagi Y ha tocado lo justo El guardameta internacional Para que esa jugada No finalizara Con el segundo gol Del Real Madrid Creo que verdaderamente Es una jugada Que ha merecido ya Solamente esa jugada Ha merecido venir a ver el partido Al primer toque Estamos viendo la repetición Desde el ángulo inverso De esa jugada Que a punto estuvo De significar el 2-1 Quizá queriendo ganar El pan de hoy Lo ha rechazado Ha tocado Michel Al estilo Inglés Primer palo Pero no llegó Butragueño En la concepción de la jugada En la concepción de la jugada Como ahora que puede aprovechar Ese balón Que por poco fue golpeado Por el guardameta Subizarreta Decíamos Butragueño Vio perfectamente la entrada Tras esa triangulación De Hierro Un partido de juego Limpio Por el momento Salvo Las lógicas Tendencias Butragueño Aunque ese envío Favorezca A Mikael Laudro Buscando a Stoikov El remate de Stoikov Y qué parada Aunque sea en rechace De Bullion Ha terminado el peligro El búlgaro Y de nuevo Bullion Ha salvado Una situación Más que complicada El búlgaro Desde luego Stoikov No está ni muchísimo menos Conforme Con la decisión De la grita Que haya Pasado el balón Que haya penetrado En esta ocasión No Habrá que ver En la continuación De la jugada Y este balón Ha podido No traspasar La línea De la portería Ahí está el remate Tampoco Parece que no hay duda Indiscutiblemente Es un balón Bien sacado Digamos No había podido Pasar El rival del Real Madrid Puede darle Dos puntos Villarroya Centrando Se anticipó Cristóbal Butragueño El disparo de Villa Ese balón Votó peligrosísimamente Ante Juizarreta Conjuró el peligro Son balones peligrosos Que efectivamente Votando Delante del portero Ya es imprevisible El bote Como lo vaya a dar Desesgado O no Y bueno Estamos Viendo los últimos minutos Los últimos minutos Donde se saca Fuerza de flaqueza Viendo a ver Si se puede Hacer variar el resultado Observen Estamos En una zona Del partido Que cualquier acción Puede ser decisiva Michel Fernando Hierro Michel en área El disparo De Michel Ha detenido Su bizarreta Oriol Velázquez No ha considerado Acción punible La entrada Sobre Michel Que no pudo Disparar Se ha podido Equivocar El colegiado Y ha visto La acción Punible Sobre Michel Y ha aplicado La ley De la ventaja El señor Uribe Velázquez Que establece El final Del partido Dos minutos Y 27 segundos En paz